¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y chicos, en el día de hoy nos encontramos un día más con Infinite Lagrange, que ubico bien el micro Y bueno chicos, estamos un día más en este increíble juego y como habrán visto en el título, sí Hoy vamos a hablar de una de las naves que ha salido de Infinite Lagrange y es el Quawar Quawar, chicos, el Quawar que es un destructor que es muy prometedor Así que bueno, voy a dejar por aquí el trailer como un pequeño trailer que no se ha filtrado Sino que lo ha subido el propio Infinite Lagrange, así que bueno, dentro trailer, ¡ya! Y bueno chicos, fue justo con este increíble trailer, nos trae una nota que dice lo siguiente Estimados exploradores, nos gustaría presentarles el Quawar, destructor logístico El destructor es una unidad de nave capital equilibrada con que a menudo asume el papel ofensivo También es eficaz en misiones de defensa aérea y antiincursiones El Quawar destructor logístico está equipado principalmente con un cañón de riel Un gran depósito de munición está instalado dentro de la nave para soportar los disparos sostenidos Si tienes una batalla cuesta arriba de que luchar, el Quawar de logística destructora es el barco adecuado para tener a tu lado Y con esa pequeña descripción nos presentan chicos el Quawar Que es una increíble máquina que ya está dentro del juego De hecho podemos ver las estadísticas ya si le damos a tienda Le vamos a dar aquí chicos, buscamos aquí lo que vienen siendo los destructores Y tenemos aquí de Industrias Júpiter El Quawar destructor de cañón de rieles Esta increíble nave que la verdad promete mucho Vamos a hablar un poquito por encima No la tengo, no la he testeado Pero ojito porque promete mucho Vamos a ver primero los roles de combate Dice así Descripción Un destructor equipado con cañones de riel Posee un depósito de munición grande en su interior Que le permite descargar ráfaga de disparos Los roles chicos es que va en fila central Ok, fila central Y va contra naves medianas Ok, una nave capital balanceada Ok, esto es muy importante Saber primero los roles de combate de cada nave Para poder buildearla De la mejor manera chicos En este caso Este Quawar va en la fila central Ok, quiere decir que primero Tenemos una fila frontal Hay que tener una fila frontal primero De defensa para poder tener el Quawar En la fila central Entonces vamos a centrarnos prácticamente O yo me centraría en lo que viene siendo el daño Ok, el daño maximizar El daño al máximo Y por si acaso Si tenemos aquí podemos ver este Y el otro que viene siendo pues Los pequeños dos sistemas de armas Uno que da 1800 de fuego antinaves por minuto Y el otro que da 3375 de fuego de daño por minuto Chicos Luego tenemos aquí los roles de combate Que vemos que es tier A En capacidades de antinaves Así que puede llegar a tener Un daño increíblemente bestial A naves Ok, bueno Capacidad antinaves Entonces bueno De ahí vamos viendo Que la nave va un poquillo poderosa Luego pues tenemos tier C En lo que sería anticosmoplanos Y tier B En lo que sería el asedio Ok Vemos que tiene 27.000 de vida Para ser un destructor De fila central Está bien Ok, no está tan mal Tiene 20 de blindaje Sin contar los sistemas de blindaje Que también se le puede acumular Por ejemplo Vamos a dar valores Ok Si yo tengo estas dos mejoras de blindaje activas El blindaje llegaría a ser un total De 36 de blindaje Actualmente tendríamos 20 Sería como 16 de blindaje más Y si yo me centro Prácticamente en darle Full vida Tendríamos una vida total Que sería de 27.960 A un total de 33.831 de vida Nos sube un montón De vida Así que bueno Ya ahí estarán viendo ustedes 36 de blindaje Y de 27.000 de vida Pasaría a tener 33.000 de vida Una locura Ok Lo dejo ahí los datos Para que ustedes vayan viendo Cómo sería mejor buildearlo Dependiendo de cómo ustedes lo quieren Si sería más blindaje O más vida Que la vida es súper importante En el Kuawar ¿Por qué? Porque aquí chicos Se habla de que esta nave Es más para Batallas que se prolongan mucho Ok Porque puede tener Un sistema de ataque sostenido Ok Vamos a darle aquí chicos Vamos a darle aquí En este cañón de riel Que es una cosota inmensa Ya me encontrarás tú Este cañón de riel Es increíblemente grande Chicos Y vamos a darle aquí En las descripciones Que es lo que dice Un cañón de riel medio De 380 mm Contra objetivos medianos Diseñado por Industrias Júpiter Es capaz de infligir Un daño devastador A las naves medianas Sus proyectiles únicos Aumentan el daño causado De las defensas De la ciudad Y luego tenemos el otro Que son pues chiquititos Que sería 1 por 3 60 de daño por impacto Y aquí tendríamos 450 de daño por impacto Por 2 Por 1 Intervalo de 16 segundos Y este intervalo De 6 segundos Vamos a darle aquí chicos Este daño Obviamente es muy pequeño 1800 Y este sería Pues prácticamente 3375 Vamos a darle aquí Y sería Lo siguiente chicos Una torreta Con cañón de riel ligero Con el gran depósito De munición Dentro de la nave Puede disparar Proyectiles consecutivos A las naves Enemigas El intervalo de ataques Cada 6 segundos Es 1 por 3 Así que yo La verdad Le recomendaría mucho Subir El enfriamiento De las armas Para que puedan disparar Con mayor velocidad Y que el intervalo De ataque Sea mucho menor Ok De allí Vamos a ver a esto Este se centra Se centra prácticamente En destructor Fragatas Transportistas Cruceros de batalla Y luego cruceros Esto por eso dice Que es un buen Destructor Para centrarse En naves medianas Porque hace un daño Devastador A las fragatas Y a los destructores Ok Y ya en la segunda Pues tenemos Que hace más daño Bueno Poquito de daño A los cruceros de batalla Cruceros transportistas Casas Y corbetas Prácticamente Este sería El mejorcillo Uno de los mejorcillos Destructores Que puedes obtener A niveles bajos En donde todas las flotas Vienen siendo De solo destructores Ok Una locura Primero pues Yo lo combinaría Esto Sinceramente Lo combinaría Con el ST59 El Si chicos El Crucero de batalla ST59 Que hay una mejora Que lo hace Que esto Pase a ser Frontline Y que pueda tanquear Un montón Y luego detrás Pondría Pues Los cuawar O si no Si estamos a niveles bajos Pues yo diría Que pongas un Taurus Y si no tienes un Taurus Pues te mandes Tu fragatas Ok Fragatas Blindadas Cosillas así Y O Hussar al lado Que no El Hussar al lado Es central De verdad Si Pero bueno chicos Cosillas así Algo que pueda tanquear Muy pero que muy bien El Eris Es frontal No Es central Ok Pues bueno Entonces eso chicos Tenemos el cuawar Esta es la nave En cuestión Tiene vida Entre comillas buena O sea No es por debajo De la media Está muy pero que muy bien Está balanceada Y tanto el daño de fuego Antinaves Es un montón Así que bueno chicos Esto ha sido la review Del destructor Quawar Ya les digo yo No los puedo enseñar No los puedo enseñar In game No lo he probado Pero cuando lo tenga In game Cuando lo pruebe Pues denlo por seguro Que tendremos Un video por allí Testeándolo un poquillo Viéndolo Subiéndolo de nivel Y a ver hasta cuál Es el daño máximo Que puede llegar Porque recordemos Que tiene literalmente O sea Esto va a llegar Un daño Tenemos 3 y 6 O sea Tenemos 6 slots Para poder ponerle Un montón De daño Que esto Va a llegar Un daño Increíble Yo literalmente Le pondría Estos 2 1, 2, 3 y 4 Estos serían Mis 4 principales Y atentitos Con la estrategia Que la estrategia Es algo curioso Que también Pasa en ciertos En ciertas naves Que sería Sincroniza Todas las armas Del sistema Para concentrar El fuego En solo un objetivo Y reduce El 80% Del enfriamiento Cada 90 segundos Durante 8 segundos O sea Que esta habilidad Todo Todo el daño Todo el daño De todos los De todo el sistema De las armas Se va a concentrar En una sola nave Que es una auténtica locura Va a durar 8 segundos El ataque Y se recarga Cada 3 minutos Pues No lo sé No lo sé Habría que testearlo Eso les digo yo Pero cada 3 minutos Es una auténtica locura Y pero Atentos Porque esto Es una nave Que mientras más se prolongue El ataque O más se prolongue El combate Puede llegar a tener Un daño increíblemente Bestial Así que pues Si tienes una buena defensa En frontlane Con esta estrategia Puedes llegar a destrozar A toda persona Que se te ponga en medio Así que nada más chicos Yo por aquí Lo voy dejando Por el día de hoy Dejenme en los comentarios Que les parece Este increíble Destructor El nuevo que han metido De Industria Júpiter Y próximamente Estaremos viendo El crucero Jaeger Que es uno de los nuevos Que también ha salido Y poquito más chicos Así que nada más Yo me despido por el día de hoy Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con muchísimo más Dentro del video Chao 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 Chao